Soy un pobre venadito que habito en la serranía, soy un pobre venadito que habito en la serranía Y como no soy Sanchito, no bajo al agua de día, de noche poco a poquito y en tus brazos vida mía Voy a hacer una barata y una gran realización, voy a hacer una barata y una gran realización Las viejitas a centavolas, muchachas a tozón, los yernos a seis centavos y las suegras de tilogón Ya tengo visto el nopal donde descortar mi tuna Ya tengo visto el nopal donde descortar mi tuna Como soy hombre formal, no me gusta tener uno, me gusta tener de a dos, por si se enojaría alguna Adiós Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias.